Queridos hijos. Hoy os invito a orar por la paz. Paz en los corazones, paz en las familias y paz en el mundo. Satanás es fuerte y quiere ponernos a todos en contra de Dios, hacer o regresar a todo lo que es humano y destruir en los corazones todo sentimiento hacia Dios y las cosas de Dios. Vosotros, hijos míos, orad y luchad contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el mundo os ofrece. Hijos míos, decidíos por la santidad y yo, con mi Hijo Jesús, intercedo por vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada.